Los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos listos para ser parte de la nueva era de desarrollo en Durango. Así lo afirmó el coordinador Alejandro Mojica Narváez al anunciar que presentarán ante el Congreso del Estado un paquete de cinco reformas para darle certeza a las inversiones. En el Congreso de Acción Nacional estaremos presentando diversas reformas para que haya certeza legal para las empresas que se quieran instalar aquí en Durango y que también por supuesto ayude a los empresarios locales esta derrama económica. Ahí se las estaremos dando a conocer, pero ya vimos oportunidades en la ley de fomento económico, en la ley hacendaria, en la ley de mejora regulatoria. Entonces el Congreso del Estado tiene que ir a la par de lo que está haciendo el gobierno del Estado para darle certeza jurídica a estas empresas y que Durango también en la parte normativa sea competitiva y que genere certeza para aprovechar esta ola de oportunidades que se va a venir con la relocalización o lo que se conoce como near shorting. Por supuesto hemos trabajado aquí en un parlamento abierto, que mejor que los que se dedican, los expertos en la materia, podamos recibirlos, escucharlos y que la ley refleje lo que se necesita en la realidad. Pero sí que ofertemos un Estado competitivo y de oportunidades para todas las empresas que se van a estar instalando en nuestro Estado y en eso yo creo que el gobernador del Estado cuenta con nosotros, cuenta con el Partido Acción Nacional y yo creo que con el Congreso de Durango.